Felo Muebles, Felo Muebles, la tierra más cerca de aquí, Felo Muebles. Para cada espacio del hogar, Felo Muebles, juegos de aposento, muebles exclusivos. Para la casa, la terraza, comedor, equipos de música, televisores de alta definición. Para amueblar villas, casas, apartamentos, Felo Muebles tiene facilidades y condiciones inigualables. Felo Muebles, el más grande y el primero. Carretera Verón, Punta Cana, 809-455-1313. En Verón, Felo Muebles. Felo Muebles, Felo Muebles, la tierra más cerca de aquí, Felo Muebles. Felo Muebles, la tierra más cerca de aquí.